Ay, 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 qué buenos recuerdos, pero bueno, nada es para siempre y hay que seguir adelante. Sé que me estoy retirando joven, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Creo que es bastante obvio, ¿no? Estoy colgando mis botas porque la verdad es que ya no encuentro la motivación necesaria en el día a día para seguir siendo youtuber. Me está pasando lo mismo que a los futbolistas de los que hablaremos hoy, aquellos que se retiraron más jóvenes aquí, en Cali Arena. A ver, antes que nada, una aclaración, tranquilos, sé que quizás ya es demasiado tarde y algunos ya habrán arrojado por sus bocas la leche del cereal matutino o los frijoles charros de la cena encima de sus pantallas, pero recuerden que la intro es ficción, así que no me voy, no me voy todavía. Vamos a hablar entonces de este tema, ¿no? Los jugadores que se han retirado más jóvenes y empezamos por aquellos que ya tenían una edad más o menos considerable, pero que de todas formas en esta época retirarse a los 34 llamó la atención. Porque en tiempos lejanos retirarse a los 34 años era común, pero no en 2006, y menos cuando seguías siendo un futbolista capaz de llevar tú solito a tu selección hasta la final de una Copa del Mundo, como ocurrió con Zinedine Zidane y Francia en Alemania 2006. La final del Mundial que marcó el retiro de Zidane es probablemente la pieza cinematográfica más potente en la historia del fútbol, pero esa decisión de retirarse en plenitud ya la había anunciado Zidane antes de la Copa del Mundo y no tras lo de Materazzi. Fue su último baile. Y qué loco baile fue. Dentro de todos los futbolistas retirados a la relativamente temprana edad de 34, destaca el caso de Ole Gunnar Solskjaer, pues al ser un súper suplente no acumuló tantos minutos de desgaste en sus piernas como otros futbolistas de fama similar. Tras una operación en la rodilla de la que ya no se quiso recuperar, el noruego colgó las botas sin haber abandonado al club de su vida, el Manchester United. En un video reciente, cuyo enlace podrán ver en la descripción de aquí abajo, hablábamos de retiros raros porque no fueron en lugares exóticos. Pero ahora estamos hablando de jugadores que se retiraron antes de decidir dónde dar ese último paso y que prefirieron retirarse en plenitud, en el mejor equipo posible. Y vamos a hablar de algunos de ellos que se retiraron apenas con 33 años. El de Philipp Lahm es probablemente el retiro más prematuro de un jugador de su nivel en el siglo XXI. Primero dejó a la selección alemana tras haber sido el capitán que levantó la Copa del Mundo en 2014. Apenas tenía 29 años, pero no era una decisión tan extraña. Sí lo fue el anunciar su retiro del Bayern en plenitud, sin lesiones de por medio y vigente como uno de los mejores laterales del planeta. Todos recuerdan a Steve McManaman por aquel gol a lo Karate Kid. O bueno, por aquellos goles a lo Karate Kid. El inglés tuvo aquel don de saber aparecer en los grandes momentos y también supo irse a tiempo tras dos años en el Manchester City pobre, antes de que el mundo se diera cuenta que no era tan bueno como se dice. A Jason Park, aquel hiperactivo y veloz obrero del Manchester United que todo el mundo valoraba y reconocía, pero nadie lo suficiente, le perdimos pronto la pista. Se fue de los Red Devils a los 31, jugó un año para sus tocayos del Queen's Park Rangers y ya sin rodillas se despidió tras un año de vuelta al club que lo había llevado a Europa, el PSV. Este retiro es distinto porque no fue nada intempestivo, pero tampoco podemos dejar fuera a Samir Nasri, a pesar de que dejó de jugar bien al fútbol desde los 27 años. El díscolo y cuando quiso, brillante jugador francés del Arsenal y del Manchester City, se retiró la temporada pasada en el Anderlecht luego de haber vuelto tras 18 meses suspendido por dopage. Seguimos bajando la edad y nos vamos ahora al grupo más representado, aquellos jugadores que se fueron a los 32 años. Al retirarse con tantos años por robar, Zinedine Zidane solo cumplió una tradición bastante francesa, mandar todo al diablo a la edad más temprana posible. Michel Platini, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, dijo adiós al mundo de los asalariados a los 32 años. Claro que en su caso tenía planes de robar a lo grande. Didier Deschamps, técnico ganador del último mundial, se retiró del fútbol tres años después de haber levantado la Copa del Mundo en condición de capitán de su selección. La final de la Champions, que perdió su valencia ante el Bayern, fue su última aventura. A la misma edad, 32 años, Christophe Dugarry, campeón del mundo, campeón de la Euro y de las confederaciones con toda esa bola de franceses, también se apresuró a jubilarse en el Birmingham City, mismo año en que se retiró Emmanuel Petit en el Arsenal, aunque este último ya tenía 33 años. Esta tradición tan francesa de retirarse chamaco y en el mejor equipo posible no tiene demasiado arraigo en el futbolista mexicano que suele exprimir su carrera hasta donde le dejen. Pero hay excepciones. Salvador Carmona, uno de los mejores laterales que ha visto el fútbol mexicano, dijo adiós temprano, aunque en su caso obligado por reincidir en el dopaje. Flavio Conceizao era un gran jugador, tenía un golpeo impactante de media distancia. Llegó al Real Madrid por méritos propios como uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero era un juguete de baterías baratas y se fundió muy pronto. Dejó al Madrid a los 30, jugó un añito en Turquía, otro añito en Grecia y hasta luego fútbol. Otro mediocampista del Real Madrid que hizo historia, aunque no por razones convencionales, es el triturapiedra Tomás Gravesen. El danés estuvo un solo año en el Real Madrid, tenía entonces 29, aunque aparentaba el doble. Después de eso, apenas tuvo dos temporadas más como profesional, en el Celtic y en el Everton. Fueron los últimos clubes dispuestos a la locura de pagarle dinero por jugar al fútbol. Otro futbolista de los que ya no hay muchos es la jirafa John Carew. No era un gran goleador, pero tenía sus cositas, aunque no las suficientes cositas como para que alguien le diera trabajo cuando acabó su contrato con el West Ham. Carew se declaró en bancarrota y logró reconducir su vida encontrando su verdadera vocación, ser actor de Hollywood. Uno de los compañeros de Carew en el Valencia fue el histórico Miguel Ángel Angulo, ganador de dos ligas y dos veces finalista de la Champions. Ángulo es un jugador del que todos nos acordamos, siempre y cuando hoy seamos más viejos de lo que él era, cuando se le acabaron sus 13 años de carrera en el Valencia. Para hablar de un caso reciente hay que recordar a Sandro Wagner, delantero que llegó hace apenas tres años al Bayern Múnich con la misión de ser suplente de Robert Lewandowski, rol que no fue de su agrado y al año se fue mejor al fútbol chino. Ahí tampoco le gustó y tras una temporada ya de plano mejor optó por el retiro total, tras sus contratos firmados en Múnich y China ya tenía dinero suficiente. Frank Reichardt ganó todo en el Ajax, luego lo ganó todo en el Milan. Tuvo un paso de lo más random en el Zaragoza y volvió para ganarlo otra vez todo con el Ajax, mientras en selección protagonizó el sabor de la gloria absoluta y también la mayor de las bajezas. Todo esto en un tiempo récord, pues se retiró a los 32. Como hemos visto hasta ahora hay dos razones principales por las que los futbolistas llegan a tomar la decisión de retirarse tan pronto, o bien las lesiones o la falta de motivación. Vamos a seguir explorando los casos más llamativos, bajando una rayita más a la edad, aquellos que se fueron a los 31 años del fútbol. Edad que tenía Marco Van Basten, pero eso fue tras haber intentado sin éxito volver a las canchas tras su despiadada lesión en el tobillo. Técnicamente, aunque anunció su decisión a los 31, Marco Van Basten jugó su último partido de esa brillante y fugaz carrera en la final de la Champions League. Milan contra Marsella, el triple ganador del Balón de Oro, tenía 28 años. Otro neerlandés de retiro precoz. Todos sabemos quién fue Patrick Lybert, pero muy pocos recuerdan que se haya retirado tan, pero tan joven. Si su ascenso fue meteórico desde que apareció de adolescente en el Ajax campeón de Europa, su aterrizaje fue supersónico y tras ir dando un tumbo por año, ya no encontró dónde robar más tras haber caído en el Lille de Francia. El menor de los hermanos Laudrup, Brian, se retiró en el Ajax como su hermano Mijael, pero un par de años después, acosado por las lesiones y sin haber nunca coincidido con su hermano más que en selección nacional. Philippe Lamb no fue el único lateral derecho del Bayern que dejó el fútbol prematuramente. Zidane, Nasri, Platini, Deschamps, Dugarry y Petit no fueron, ni mucho menos, los únicos franceses apurados en decir adiós, aunque Willy Zagnol fue diferente a sus compatriotas, porque el que fuera subcampeón del mundo en 2006 lo tuvo que dejar por culpa de las lesiones. Vamos ahora con un contemporáneo para que no se vayan los millennials. Dani Ager y su nulo espacio para un tatuaje más era el defensa central del Liverpool de medio pelo en los tiempos previos a Jurgen Klopp. El danés jugó ocho temporadas para los Reds y en lugar de quedarse en la Premier League, volvió a su natal Bromby a los 29 años, lo que ya llamaba la atención. Apenas dos años después, lo dejó. Otra defensa central que dejamos de ver en el fútbol muy joven es Gabriel Milito, pero su carrera pareció tan larga y tan marcada por una lesión tras otra, que cuando anunció su retiro de vuelta por estar exhausto física y mentalmente, nadie reparó en que Milito había nacido tan solo 31 años atrás. Por destacar uno de los casos atípicos que no abundan en el fútbol mexicano, hablemos del Chema Cárdenas. ¿Se acuerdan de él? Campeón con América y con León, seleccionado nacional en su momento de gloria, se le vio por última vez en dorados de primera A, envuelto en, no lo van a creer, escándalos extracancha tan raros en el fútbol mexicano. Hay algunos jugadores que aunque se retiran jóvenes, viven el ocaso propio de cualquier futbolista, simplemente que a una edad más temprana. Vamos a hablar de aquellos jugadores que se fueron a los 30 añitos. Aunque hay excepciones. Esto de los franceses y lo mucho que les fastidia jugar al fútbol, tiene en Eric Antonin su mejor ejemplo. Uno de los mejores delanteros de todos los tiempos y probablemente el futbolista menos convencional de la historia. Como todo lo que pasó en su carrera, el retiro del francés fue intempestivo. Y todo lo que ha hecho y dicho después, lo mantienen como un personaje de culto que trascendió las canchas. En 10 años ya nadie sabrá quién era, pero seguro que la mayoría de ustedes se acuerda de David Proper, el más reciente de los jóvenes retirados. Compañero de medio campo en el PSV de Andrés Guardado, tuvo un buen paso por la Premier League, donde jugó más de 100 partidos antes de volver al PSV y al año siguiente, o sea, 2022, colgar las botas decepcionado del fútbol moderno. Daniel Osvaldo tuvo un par de años parecidos a la gloria que le llevaron del español de Barcelona a la Roma. Y de ahí a la selección italiana, donde jugó 14 partidos. Pronto dejó de meter goles y en Boca Juniors le rescindieron el contrato por fumar dentro del vestidor. El Chievo lo quiso regresar a Italia, pero Osvaldo les informó que ya estaba retirado y que ahora se dedicaba a la música. Un caso distinto al resto es el del paraguayo Salvador Cabañas, que perdió su carrera en manos del narcotraficante JJ, pero milagrosamente salvó lo más importante. Dos años después, intentó volver a las canchas en Paraguay, pero no fue capaz de recuperar el ritmo adecuado. Acabemos esta recopilación con aquellos jugadores que se retiraron antes de cumplir 30 años. Nadie podía pensar que Andrés Schurle, uno de los jóvenes más útiles en la selección alemana, campeona del mundo en 2014 y autor del pase al gol de la victoria contra Argentina, se retiraría del fútbol tan solo seis años después. Sus motivos, estaba harto del nivel de demanda y competencia sin fin a la que se exponen los futbolistas de élite. Tras el Mundial de Alemania 2006, Hidetoshi Nakata, el David Beckham japonés, anunció su retiro del fútbol. Resultó sorprendente, pero en realidad, Nakata fue muy listo. Ya tenía suficiente dinero para disfrutar la vida y hacer esas cosas que los juegos y los entrenamientos no permiten a los jóvenes que se dedican al fútbol profesional. Misma historia y a la vez radicalmente distinta es la de Carlos Roa, portero titular de la selección argentina en Francia 98, quien decidió retirarse por la incompatibilidad que representa pertenecer a la iglesia adventista el séptimo día y jugar al fútbol. Roa creía que el mundo se iba a acabar en el año 2000 y cuando no fue así, volvió del retiro, pero ya no recuperó el nivel. Finalmente, un caso más de futbolista retirado antes de los 30 años. Incluyo a Marc Rosas, porque es mi amigo, porque hasta los Centennials lo recuerdan y porque no era mal futbolista, pero supo identificar mucho antes que el resto, que lo suyo, lo suyo, pasaba por comentar el fútbol en televisión. Cuando ves no solamente a Cristiano Ronaldo, sino en otros deportes, a Tom Brady o a Rafael Nadal, te das cuenta que los tiempos han cambiado, que la medicina deportiva, que la alimentación y tantas cosas han permitido prolongar la carrera del deportista profesional. Hasta hace unos años, jugar fútbol a los 34 años ya era de veteranos. Ahora vemos que se acercan a los 40 y mantienen un gran nivel. Por eso, cada vez hay menos jugadores que se retiran a una corta edad y llaman más la atención cuando lo hacen. Dejen sus comentarios, seguro que reconocen y recuerdan a varios futbolistas que yo no incluí en la lista que también se retiraron jóvenes a pesar de haber sido figuras durante algún tiempo de sus carreras. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.